Más allá del cielo De la luna llena De esos dos luceros Más allá del sol Más allá del todo De ese mar de estrellas De esos seis planetas De ahí vengo yo Entre Mercurio, Urano y Plutón Yo tenía un planeta y él era mi hogar Pero una guerra que se desató Apagó la luz Alrededor de Saturno quedó Mi planeta era en pedazos Está girigir en torno de su alrededor Ese fue su fin Pido que ya no apague la luz Vengan a Xelká Vengan a Tulum Ya no apague la luz Vengan a Xcaret Vengan a Cancún Unos se fueron a Cetus y Orión Otros se marcharon a Pola Chiara A mí me trajeron la Tierra del Sol Yo estoy aquí Yo estoy aquí Oh, 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 oh Pido que ya no apague la luz Vengan a Xelká Vengan a Tulum Ya no apague la luz Vengan a Xelká Vengan a Cancún Vengan a Tulum